Aquellos ojitos verdes con quien se andaran paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ay Ay, ¿dónde andaran esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ay ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Vuela, vuela pajarito, pero si a mi vida vuelves Ha de ser con dos ojitos, pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde andarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Música ¿A quién estás iluminándole la vida? Mientras que aquí sin ti soy mola sin arriero Muerta de sed en los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofendes Quisiera estar adonde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Música Desde el fondo de mi copa te estoy viendo Música Y desde el fondo de esa copa Música Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Música Pensaste que yo iba a llorar nada más por tu querer Música Con mi amor no me gusta rogar Pues mi amor es sagrado mi bien Música Te agradezco con sinceridad Pues sabes fingir que haré Música Si quieres te puedo regresar Las caricias que ayer te robé Música Lo vas a ver Lo vas a ver Que te vas a arrepentir Cuando te hagan padecer Ya tendrás que acordarte de mí Música Despreciaste la oportunidad Que te di de corazón Música 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 Sigue pues en pos de esa ilusión Que tú quieres encontrar Música Cuando encuentres la desilusión Y a tu pena tendrás que llorar Música Lo vas a ver Música Que te vas a arrepentir Música Cuando te hagan padecer Ya tendrás que acordarte de mí Música 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 ¿Dónde andará mi consentida? Música ¿Dónde estarán aquellos ojos soñadores? Música Mi corazón llora y suspira Música Pues le hace falta y el calor de sus amores Música En mi jardín sembró claveles Música Y me juro que volvería cuando floreara Música Pero esa aprieta ya no vuelve Música Ya vino el tiempo en que las flores se secaran Música Música Me matarán las negras penas Música Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Música Será mejor hallar la muerte Música Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Música Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que quita un sentimiento Música Música Pero les juro que es mentira Música Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Música Me matarán las negras penas Música Música Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Música Será mejor hallar la muerte Música Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Música 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 De México hasta Durango En un camión pasajero Música Se ha ido la joven que amo Música Dejándome sin consuelo Música Serían las dos de la tarde Cuando nos dimos la mano Con su mirada en mi pecho Un dardo dejo clavado Música 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 Pero si el tren no me lleva Yo llegaré caminando Música 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 Habían pasado seis horas Y yo mirando un retrato Al cielo le preguntaba Que pueblos había pasado Música Otras seis horas pasaron Música Y a casi de madrugada Salía a preguntarle al viento A ver que rumbo llevaba Música Es muy larga la distancia De México hasta Durango Música Música Pero si el tren no me lleva Yo llegaré caminando Música Quería que el viento llevara Un pedacito de mi alma Pa' darle la bienvenida Cuando a Durango llegara Música Si pueden ver hacia el norte Aquel lucero que brilla Beatriz es ese lucero Luce ilusión de mi vida Música Es muy larga la distancia De México hasta Durango Música Pero si el tren no me lleva Yo llegaré caminando Música Música Para que quiero esta vida tan imposta Música Si en este mundo solo he sido un desgraciado Música Para sufrir cielo eterno ella basta Música Y sufrir para siempre separado Música Desde mi infancia para mi han sido tormentos Música Pues me quejo a mi desgraciada suerte Música Yo pido al cielo que mejor me de la muerte Música Y me quite de tan bárbaro tormento Música Música Mis pobres padres varios consejos me dieron Música Al separarse de este mundo engañador Música Y los consejos que me dieron no he llevado Música Música Hoy me acuerdo y se me rompe el corazón Música Fui creciendo y fomentando mi tormento Música Y los consejos de mis padres lo he llevado Música 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 Pues ni padres ni consuelo me han quedado Música Música ¿A dónde estás muerta ingrata? ¿A dónde existes? Música ¿Por qué no vienes cuando el infeliz te llama? Música Música Pues hoy comprendo que la muerte es para el triste Música Que nunca viene cuando el infeliz la clama Música Adiós amigos ya con esta me despido Música Y les suplico que me otorguen el perdón Música Aquí les canto estos dos o tres versitos Pa que se acuerden de mi última canción Música 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 Esta maldita soledad Música Que no se aparta de mi mente Me siento solo y sin amor Música Música Aunque rodeado este de gente Música Esta maldita soledad Música Que no me deja ni un momento Música Me siento solo y sin amor Música Aunque rodeado este de besos Música 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 Cuando se irá Cuando se irá Mi malestrella Música Esta maldita soledad Cuando tu estas Yo más y más Me acuerdo de ella Música Uy Esta maldita soledad Que no me deja ni un momento Me siento solo y sin amor Aunque rodeado esté de besos Maldita soledad ¿Cuándo se irá? ¿Cuándo se irá? Mi mala estrella Esta maldita soledad Cuando tú estás, yo más y más Me acuerdo de ella Aborrezco ese amor que tanto amaba Lo aborrezco y con mucha razón Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de dolor mi corazón Y que pensabas que en el mundo lo más tú eras Que sin tu amor yo me había de entristecer Y tú por mal que perdiste el deber Amor quisiera que me sobra quien querer Aborrezco ese amor Lo aborrezco y con mucha dignidad Voy a echar sus recuerdos al olvido Aborrezco ese amor Aunque muera de tristeza y soledad Y que pensabas que en el mundo lo más tú eras Que sin tu amor yo me había de entristecer Y tú por mal que perdiste el deber Amor quisiera que me sobra quien querer Yo las noches las paso velando Porque el sueño a mis ojos no viene Y si viene al llegar se detiene Porque tú ya no me amas a mí Estos ojos llorar no sabían Ahora lloran con grande amargura Eres linda, eres bella, eres pura Eres dueña de todo mi amor Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo veneno quisiera haber sido Y clavar en tu pecho un puñal Tirurirurín, tirurirurín, tirurirurairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairair Toma el lice, el puñal y traspasa Este pecho que amaste primero Tú bien sabes que te amo y te quiero Y por ti voy a ser infeliz Ya me voy, ya me llevo el destino Como la hoja que el viento arrebata Ay, de mí tú no sabes ingrata Lo que sufro y padezco por ti Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo veneno quisiera haber sido Y clavar en tu pecho un puñal Tirurirurin, tirurirurin, tiruriruraira Tirurirurin, 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 tirurirurin Con esos falsos que me levantó mi suegra Se me afigura que hoy tampoco la pegué Se trae el cuento que soy un aguamielero Y que la penca yo jamás la dejaré Anda diciendo que hasta sueño los magueyes Que el cara blanca no me deja estar en paz Que mis amigos palmesotes son re buenos Y que bebemos en el mismo tinacán Te gusta el pulmex Te gusta el pulmex Hija querida mira bien que vas a hacer Te gusta el pulmex Te gusta el pulmex Está chiquero y no te puede mantener Anda diciendo que yo soy un parrandero Que en los bailazos todo el tiempo se me ve Que no trabajo y tengo cara de ingeniero Y que con su hija yo jamás me casaré A que mi suegra tan bonita y hacendosa De buena gana la mandaba yo a pasear Si fuera joven yo le trataré otra cosa Para enseñarle lo bonito que es amar Te gusta el pulmex Te gusta el pulmex Hija querida mira bien que vas a hacer Te gusta el pulmex Te gusta el pulmex Es la chiquero y no te puede mantener Y que me firman más pulpe de guía Le gusta el pulmex Le gusta el pulmex Hija querida mira bien que vas a hacer Le gusta el pulmex Le gusta el pulmex Le gusta el pulmex Está chiquero y no te puede mantener Le gusta el pulmex Le gusta el pulmex Un sentimiento pero muy adentro En el mero fondo de mi corazón Viejas decepciones que me trajo el pulmex Una historia negra de un maldito amor La mujer que quise me dejó Le seguí sus pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos Loco por su amor Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia Me dieron sin clemencia Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras la recta Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Donde se encuentra Dios Donde se encuentra Dios Loco por otro Le seguí sus pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos Loco por su amor Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia Me dieron sin clemencia Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras la recta Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios En las cantinas serás el peor del mundo Decía una pobre madre a su hijo mal viviente Aunque rodeado te encuentres de placeres El vino y las mujeres serán para perderte No son sinceros amigos de cantina Y amores que se venden con el que va llegando Mientras que tienes dinero tienes todo Después que ya no tienes te van abandonando El mal viviente borracho y parrandero Si no tiene dinero no tiene una esperanza En vez de verlo la gente con aprecio Lo ven con un desprecio y le tienen desconfianza Hijo querido no quiero que te pierdas Aún te queda tiempo para dejar los vicios El mal viviente mal criado con su madre Decía si dejo todo Pero pa'l día del juicio Pasaron meses, pasaron muchos años Y aquella viejecita Y aquella viejecita lloraba a su hijo amado A veces preso por pleitos de cantina A veces en la calle lo hallaba bien tirado Fueron en mano aquellos mil consejos Que aquella buena madre le dio toda la vida El mal viviente borracho y parrandero Curándose una cruda murió en una cantina Ya lo sé gaviota que tu amor a otro le vas a brindar Ya lo sé que solo y mirando al cielo me vas a dejar Si es así gaviota prueba bien tus alas Y si estás segura échate a volar No más no me salgas con que a medio vuelo Una de tus alas empieza a fallar Música Recuerda gaviota que en tu vida puse alma y corazón Tal vez es muy poco por eso me pagas con esa traición El mar es hermoso visto por encima Pero nadie sabe su profundidad Solo tu gaviota al fallar Tus alas hasta el mero fondo muerta llegarás Música Quiero que me escuches mi última palabra si es que ya te vas Casi estoy seguro que bien desplumada tu regresarás Música Gaviota traidora si estás decidida no lo pienses tanto y échate a volar Pero a tu regreso no vengas a verme yo con tu pecado no quiero cargar Música Tengo recuerdo de ti Música Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Música También te quiero olvidar También te quiero olvidar Música Pero sé que es imposible El dejarte de querer Fuiste tú mi primer amor Y sin ti no puedo estar Música Aquí me siento a tomar Aquí me siento a beber Música Para recordar un tiempo Que fuiste tú mi querer Para que recordar amores que se echaron a perder Música Quiero que escuches de mi Música Esta mi triste canción Es un recuerdo que llevo Dentro de mi corazón Fuiste tú mi primer amor Y mi única ilusión Música 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 Chaparrita de mi vida Para otras tierras me voy Música Música Ahí te mandaré una carta Diciéndote Dónde estoy Música Música Los besos y las caricias que me diste Y que te di Música Música Te las dejo chaparrita Pa que te acuerdes de mi Música Música Ya vienes silbando el tren El boleto ya compré No te quedes suspirando Que muy pronto volveré Música Música No te quedes suspirando Muy pronto vendré por ti Música Para llevarte conmigo Como te lo prometí Música Música Ya me voy, ya me despido Ya me voy, ya volveré Música Recuerda lo que te digo Que todo te cumpliré Música Ya vienes silbando el tren El boleto ya compré No te quedes suspirando Que muy pronto volveré Que muy pronto volveré Música 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 Me puse a jugar para acá Para olvidar un amor Como gallos y navajas Me hirieron el corazón Música La culpa no fue de nadie La culpa la tuve yo Música Me da vergüenza quejarme Porque otro me la ganó Por jugador Me dejaron Me dejaron en la calle Por un amor Yo perdí mi corazón Música Que puede ser si señor Si algún día yo me la llevé Para cobrarle el albur de su traición Música Era baraja marcada Aquella con que jugué Era mujer muy jugada Aquella que yo adoré Música La quise muy a lo macho Y como macho perdí No me dejaron ni el rancho Que le hace si así nací Música Amores de las mujeres Como las barajas son Muy buenas para los placeres Muy malas para el corazón Música No hay baraja sin dinero Sin dinero no hay mujer Música Aunque te digan te quiero Se van Se van si te ven perder Por jugador Me dejaron en la calle Por un amor Yo perdí mi corazón Música Que puede ser si señor Si algún día yo me la llevé Para cobrarle el albur de su traición Música Música Dicen que van a embrujarme Con eso a mí Con eso a mí no me asustan Música Sirva tolo a chimesero Que es el caibol que me gusta Me exprime dos hechiceros Y de botana una bruja Música Para matar gatos negros No necesito pistola Música Los emborracho primero Pondeando los de la cola Las brujas me las almuerzo Hasta con todo y escoba Música Que van a embrujarme Con la brujería Que van a matarme Dejen que me ría Música Que por allá anda un muñeco Y que a mí se le parece Y de alfileres repleto Para que cambie mi suerte La calavera del muerto A mí me enseñan los dientes Música Ahí va la bruja volando En su escoba encaramada En su escoba encaramada Los polvos que va regando Son de la madre matiana Que dices bruja nos vamos Me cuadra la vacilada Música Que van a embrujarme Con la brujería Que van a matarme Dejen que me ría Música La muerte andaba en la sierra El viento ya lo anunciaba Música Con la banda la costeña El cuervo se festejaba Sin saber que rumbo al baile Ya la mafia se acercaba Música Llegó de Estados Unidos Y el rastro le habían seguido Música Todos sus hombres bailaban Se hallaba desprevenido Por eso ahí los barrieron Con armas cuerno de chivo Música Los de tumbas han quedado En el tronco de los pinos Música Por culpa de la amapola Han muerto unos campesinos El polvo de la tragedia Bajó por esos caminos Música Música Los de las sierras son hombres Que no le temen a nada Música Se saben jugar la vida A metralleta calada Pero los acribillaron Sin darles tiempo de nada Música Dos de tumbas han quedado En el tronco de los pinos Música Por culpa de la amapola Han muerto unos campesinos El polvo de la tragedia Bajó por esos caminos Música 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 Y a poco por bonita Creíste que al dejarme Yo volvería a buscarte Música No más que no se pudo No soy de la calaña De los que tú topaste Música Y andabas presumiendo Que tú eras de alta alcurnia Y fue puro petate Música Yo donde quiera la voy Y donde quiera plancho Y tiendo en cualquier mecate Música Ay dale tus caricias Al que mejor te cuadre Que andando yo en mi barrio Música No hay perro Que me ladre Música 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 Y mira si esta Yo no pido de amor canto Ni de caridad mijoles Y menos horas que traje torta Música Adiós falsa princesa Te dejo en el palacio De tus amores puros Música Al cabo dijo el dicho Que en tierra de los calvos Pelones son trenzudos Música Y andabas presumiendo Que tú eras de alta alcurnia Y fue puro petate Música Música Yo donde quiera la voy Y donde quiera plancho Y tiendo en cualquier mecate Música Ay dale tus caricias Al que mejor te cuadre Que andando yo en mi barrio Música No hay perro que me ladre Música Agua de las verdes matas De la que alegra la vida De la que toman los hombres Por una mujer querida Agua de todos los bienes Alegra y trasnochadora Que se amanecen los bailes Al ritmo de la tambora Música Agua de las verdes matas Tú me alegras Tú me matas Me tumbas Y me revuelcas Y me haces andar a gatas Quisiera tener un rancho Y vivir como los reyes Rodeado de pura calle Y en medio de los maqueyes Música Agua de las verdes matas Del corazón endulzado Me traes como Dios Sal de agua herido Y atarantado Agua de los tinacales Barricas y garrafones Con las que curo mis penas Y mato mis decepciones Agua de las verdes matas Tú me alegras Tú me matas Me tumbas Y me revuelcas Y me haces andar a gatas Quisiera tener un rancho Y vivir como los reyes Rodeado de pura caña Y en medio de los maqueyes Agua de las verdes matas De sabor aventurero Para tomármela toda Lo que me falta es dinero Quisiera estar en los brazos Quisiera estar en los brazos De la mujer que yo quiero Cerquita de la cantina Y lejos del cantinero Agua de las verdes matas Tú me alegras Tú me matas Me tumbas Y me revuelcas Y me haces andar a gatas Quisiera tener un rancho Y vivir como los reyes Rodeado de pura caña Y en medio de los maqueyes Trabajo en ti Y en medio de los maques Y en medio de los maqueyes Trabajo en ti Y en medio de los maqueyes Trabajada de pura caña me llevan preso por las calles de Laredo luego que viste que a la cárcel me llevaban te devolviste a gozar de un nuevo amor al cabo no he de ser los pilares de la cárcel al cabo no he de ser los candados de las puertas lo que te encargo que siempre vivas alerta porque algún día me darán mi libertad ¿Cuánto presumes porque andas en tus terrenos? ¿Cuánto presumes? ¿Por qué me ves abatido? Tal vez se crean por lo mucho que les pido calma antes monte dejen mi suerte correr al cabo no he de ser los pilares de la cárcel al cabo no he de ser los candados de las puertas lo que te encargo que siempre vivas alerta porque algún día me darán mi libertad desde luego yo confirmo que es muy cierto y muy notable desde luego yo confirmo que es muy cierto y muy notable y en este mundo sin tener a sus padres a cada paso que doy hoy que reflexiono es tarde estas lágrimas que lloro me recuerdan de mi madre malo rato se pasaba ella muy desesperada con lágrimas en los ojos muchos consejos me daba cuando me salí a pasear recuerdo que me decía no te vayas a tardar amor de la vida mía que yo temo que algún día no me vayas a encontrar pobrecita de mi madre con que lástima murió dormidita se quedo en un sueño muy profundo pero desgraciado yo que quede solo en el mundo cuando yo me emborrachaba mi madre me iba a buscar donde quiera que me hallaba ella se ponía a llorar y si algo me pasaba ella me iba a consolar para el huérfano no estoy todos se muestran tiranos primos parientes y hermanos me avergüenzan en la calle a cada paso que doy me recuerdo de mi madre los hijos que estén presentes pongan toda su atención cuando mi madre vivía me daba muchos consejos con cariño me decía no me hagas tanto desprecio hoy mi pecho se ataladra de dolor y sentimiento ay madre madre querida tu hijo llora amargo llanto tu te fuiste y me dejaste con tan amargo quebranto tu retratito lo traigo en mi cartera donde se guarde el tesoro más querido y puedo verlo a la hora que yo quiera aunque tu amor para mi este perdido no es que te amague solamente te lo advierto que aunque no quieras yo te de seguir mirando pues tu bien sabes que lo nuestro fue muy cierto y tu retrato me lo esta justificando y yo te de ver y te de ver y te de ver aunque te escondas y te apartes de mi vista y si yo pierdo mi cartera sin querer de nueva cuenta te mando un retratista por la mañana te miro muy temprano luego te guardo y te miro más al rato y por la noche te viento con la mano aunque no sea más que el purito retrato por eso mi alma te pido que comparendas y sin recelos me des la vida entera si eso es motivo para que tu te ofendas de todos modos te traigo en mi cartera yo te de ver y te de ver y te de ver aunque te escondas y te apartes de mi vista y si yo pierdo mi cartera sin querer de nueva cuenta te mando un retratista como clavo en la pared estoy metida contigo Y tú no lo quieres creer, pero es cierto lo que digo No sé cómo vivo así, sin tus besos y cariño Si tú me dejas y a mí, a olvidar de mi camino Un clavo con otro, dicen que se saca, pero tú hubieras dado en toda la chapa Un clavo con otro, dicen que se saca, pero tú hubieras dado en toda la chapa Y yo no puedo comprender que me des tantos dolores Si sabes que tu querer es la flor de mis amores He llegado hasta pensar en mis noches de desvelo Amé por vida a pasar, pero contigo en el cielo Un clavo con otro, dicen que se saca, pero tú hubieras dado en toda la chapa Un clavo con otro, dicen que se saca, pero tú hubieras dado en toda la chapa Un clavo con otro, dicen que se sacó, pero contigo en los hermanos Oh!